Mi nombre es María del Carmen Antequera, soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas en el Instituto de Cirugía Experimental. Soy médica, feminista y me dedico, además de la docencia, a la atención clínica. El feminismo, cuando estaba estudiando la carrera y ahora también en mi trabajo, han influenciado grandemente en el sentido que le damos a la práctica médica. Desde ya el feminismo a nivel de la sociedad nos propone una transformación muy significativa y en eso realmente nos proponemos, no solo desde la medicina, sino desde la sociedad toda, generar cambios, por ejemplo, en la atención médica y en el modelo médico hegemónico que es el dominante, digamos, en la medicina moderna. Entendiendo la salud como un proceso integral que además de tener en cuenta el cuerpo, tiene en cuenta la psiquis, el ambiente, el entorno, los aportes del feminismo son muy importantes porque viene a implicar conocimientos y saberes de las ciencias sociales, del ambientalismo, de los derechos humanos y también tiene en cuenta la subjetividad de las personas, fundamentalmente de las mujeres y de las comunidades disidentes del EGTBIQ. Y bueno, allí nos viene a enseñar desde los derechos laborales, que son muy importantes, y cómo las mujeres sostenemos con nuestros trabajos remunerados, no remunerados, el sistema productivo y reproductivo de este mundo, cuál es el entronque que existe entre el capitalismo y el patriarcado y cómo trabajar en redes, también en el ámbito de la medicina, para paliar todos estos problemas. La violación de los derechos humanos y el no cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica es una preocupación muy importante, además de otras cuestiones que tienen que ver con la política en general, con la política económica, con la educación, con el acceso a la vivienda y la pobreza que fundamentalmente recae sobre las mujeres. Si nuestras vidas y nuestros trabajos no valen, produzcan y reproduzcan sin nosotras. Gracias. 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 Gracias.